Buenas señor, disculpe que le interrumpa su rico almuerzo, quizás su crucigrama, quien le habla es una mujer madre de familia que ha sido vilmente engañada por su marido y que ahora no tiene como regresar a Lima para vengarse. Es por eso que estoy lleno de mes en mes, ofreciendo mi agradable compañía para que usted pues me colabore con un aventón. Yo con gusto la aventaría señora, porque yo soy bien bueno, pero no voy para Lima, estoy camino a Tumbes, ahora si usted quiere me espera aquí hasta mañana y de regreso. La aviento con gusto, porque como le dije, yo soy bien bueno. Usted es Monsefú, ¿no? ¿Cómo lo supo?